No, no me mires así, por favor Por tus ojos se opaca mi voz Sé muy bien lo que quieres y sé tus razones Mas no, no me mires así, por favor Que no ves que tus ojos me dan favor Aunque sé que precisas de tu encanto Niña, bruja de noche, hada de día ¿Qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y me diga Cuanta y dolía que lo iba a decir El fuego en tus ojos es magia bendita Niña podrida Tan mía, tan mía, tan mía Mi niña No, no me mires así, por favor Que en tus ojos me asalva el temor Yo no tengo razones, ni quiero encontrarlas Pues no, no me hagas hablar, por favor Solo besa mis labios y olvida lo que no ves Que en palabras se nos va La vida, bruja de noche, hada de día ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Si tomas tu cuerpo a tu antojo y me diga Cuanta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña, 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 niña Niña, niña Oh, bruja de noche, hada de día ¿Qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y me di Cuanta ironía que lo iba a decir El fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, niña, 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 niña Oh, 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 roja de noche Cada día que más quieres de mí Si tomas mi cuerpo a tu antojo y me di Cuanta ironía que lo iba a decir El fuego en tus ojos es magia bendita